Hola, este es el tipo de problemas que no quieres tener en un examen. El problema, dice que al invertir las cifras de un número, el número, queda disminuido en 99. Luego nos dice que la cifra de centenas sumada con la cifra de decenas nos da 5. Por último que la cifra de decenas sumada con la cifra de unidades nos da 4. No se si el amigo que hizo esta recopilación alguna vez, resolvió todos los 425 problemas, pero yo estoy tratando, y estoy encontrando cosas formidables. Entusiastamente me di a la tarea de resolverlo algebraicamente pero siempre encontré inconsistencias, como que uno es igual, a uno y cosas por el estilo. Mi hipótesis, pues, es que este problema, no tiene solución algebraica y en realidad, tiene 3 soluciones, como voy a ilustrar. Primero hice este esquema, en mi cuaderno. Las dos premisas, centenas más decenas y decenas más unidades, tienen en común un número, que resulta ser la cifra de las decenas. Primero hice una lista de números que sumados nos dan 5, los cuales son 5 más 0, 4 más 1 y 3 más 2. A la par puse una lista de números que sumados nos dan 4, los cuales son 4 más 0, 3 más 1 y 2 más 2. Luego me preparé a hacer las pruebas visuales con mi esquema original. Probando con 5, 0 y 4, 5 más 0, da 5 y 0 más 4, da 4. Haciendo la prueba invirtiendo, las cifras del número 504, me da 405. Entendiendo que 505 cumple, las condiciones 2 y 3 del problema 504 menos 405, resulta que da 99 en consecuencia 504, es una solución. Luego hice la prueba con el número 413. 4 más 1, da 5, cumpliendo la segunda condición y 1 más 3 nos da 4, cumpliendo la tercera condición. Haciendo la prueba de la primera condición, resulta que 413 menos 314 también nos da 99, lo cual indica que el número 413, es otra solución válida. Por último, haciendo la prueba con el número 322, resulta que centenas más decenas, 3 más 2, nos da 5, y luego decenas más unidades, 2 más 2, nos da 4. Este número, califica para ser otra respuesta. Haciendo la prueba de la condición 1, tenemos que 322 menos 223 también nos da 99. Todo esto nos indica que 322, es otra respuesta válida.